Mámele Cuando te di por la primera vez Llegué al momento, no puedo ver a mí Cuando te di por la primera vez Llegué al momento, no puedo ver a mí Y me la paso pensando en mí Sin olvidar y te padeca la vida Y me la paso pensando en mí Sin olvidar y te nunca jamás Yolanda Sabes que te quiero Por ti, mi amor Sabes que te quiero Y me desespero Y solo espero que me digas que sí Para no vivir desesperado Y solo espero que me digas que sí Para no vivir desesperado Llegué al momento, no puedo ver a mí 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 Y solo espero que me digas que sí Sabes que te quiero Llegué al momento, no puedo ver a mí Cuando te di por la primera vez Llegué al momento, no puedo ver a mí Y me la paso pensando en mí Sin olvidar y te padeca la vida Y me la paso pensando en mí Sin olvidar y te nunca jamás Llegué al momento, no puedo ver a mí Sabes que te quiero Por ti, mi amor Sabes que te quiero Y me desespero Y solo espero que me digas que sí Para no vivir desesperado Y solo espero que me digas que sí Para no vivir desesperado Porque en el momento está feliz La boca de los que pase a tu lado Porque en el momento está feliz La boca de los que pase a tu lado Sabes que te quiero Por ti, mi amor Sabes que te quiero Y me desespero Y vienes a bar, compadre ¡Sap! Pura candela, pura candela Pura candela, pura candela Música Música